No, va a haber que hacer reparación de bancas, presidente. El informe que hicimos en la comisión, señor presidente, es un poco extenso. Yo no sé si usted quiere que le dé lectura en la totalidad. Obra en la orden del día 53-23, que la hemos presentado, firmado por unanimidad de los componentes de la comisión, o sea que tiene ingreso en este cuerpo. Invito a la diputada a leer la parte resolutiva para poner en votación al cuerpo. Bien, se hace una pormenorizada descripción de lo que ocurrió y hay algunas cuestiones que sí me interesa que lo tengamos en cuenta más allá de lo resolutivo. Fundamentalmente el sentido que la comisión le da y que considera en el accionar del diputado, que coincidimos que ha comportado una afrenta para con el funcionamiento legislativo, la institución y la tarea parlamentaria, que revela un proceder indecoroso que no se compadece con lo que responsablemente se exige de un miembro del cuerpo, lo que hace que quien incurre en el mismo no se encuentre moralmente habilitado para el cargo. Por cierto, totalmente incompatible con este tipo de comportamiento. La descripción es lo que todos sabemos y que ha recorrido el mundo. Esto no solamente ha provocado indignación, repudio y condena del cuerpo, sino que también resulta bochornoso a la institucionalidad y también para la población. La comisión considera que se trata de un caso extremo en donde de manera efectiva y concreta la conducta de un miembro ha comprometido gravemente el prestigio y el decoro. Hablamos de inconducta, hablamos de una insolvencia moral que determina un daño a la gestión, esto es, a la gestión de los intereses generales de la Nación. Y acá quiero hacer una salvedad porque no pretendemos que quede la idea de que se puede separar por cualquier motivo a un miembro del cuerpo. Esto tiene que quedar bien claro, señor Presidente, porque quienes estamos sentados acá representamos al pueblo, hemos llegado por el voto del pueblo. Entonces debemos ser estrictos a la hora de la identificación de la inconducta, a la hora de la descripción de la conducta. Hablamos de haber estado en presencia de un acto indigno, de un exdiputado contrario al decoro y al respeto a la investidura que ostenta y que está obligado a guardar tanto legal, moral como éticamente. También encontramos sentido, señor Presidente, mencionar en el mismo dictamen de qué manera las conductas disvaliosas afectan lo institucional. Y acudimos al recientemente fallecido profesor Gregorio Badeni, que expresa que el mal desempeño comprende toda conducta acreditable objetivamente, que revela la falta de idoneidad del funcionario para proseguir en ejercicio de su cargo. El mal desempeño, decía el doctor Badeni, y nos dice para la posteridad, no se refiere únicamente a una conducta desplegada en el ejercicio de la función pública, sino también a todo comportamiento extraño a esa función que no se compadece con el decoro requerido por el principio de idoneidad. Estar involucrado con dolo o culpa en episodios que suscitan el escándalo público es causal de mal desempeño del cargo. En pocas palabras, nos dice el doctor Badeni, se trata exactamente de lo contrario de lo que se estima como un buen desempeño de parte de un funcionario público. La otra cuestión, presidente, que también queremos dejarla, por lo menos a la vista del público, es la aclaración respecto hasta dónde acuden los fueros, jubilaciones de privilegios, etc. Porque lo cierto es que este cuerpo, el Congreso de la Nación Argentina, desde el año 2003, en que tomó la decisión de derogar las jubilaciones especiales o jubilaciones de privilegios para diputados nacionales y senadores nacionales, no tiene ningún tipo de privilegio en la materia. Cada uno de nosotros es un trabajador común en materia de seguridad social y lo queremos dejar bien manifestado a raíz de algunas observaciones que hemos encontrado. Y finalmente, señor presidente, en la parte declarativa, que es lo que nos interesa, decimos lo siguiente. Artículo primero, ratificar el repudio absoluto a la conducta del exdiputado nacional Juan Ameri, en tanto ha comportado una afrenta para con lo que la función legislativa, la institución y la tarea parlamentaria significan y revela un proceder incorrecto que no se condice con lo que responsablemente aquellas exigen de quienes integramos este cuerpo. Segundo, reafirmar la obligación para la totalidad de los y las integrantes del cuerpo de la plena observancia de las normas de comportamiento y de coro, tanto en el recinto de sesiones como en la plataforma de trabajo remoto durante la vigencia de la modalidad mixta, ejerciendo el cargo con la máxima responsabilidad y el debido respeto que consagra la Constitución Nacional a la honorable labor que resulta del Poder Legislativo. Y decimos esto, señor presidente, porque nosotros tratamos las cuestiones de la vida y de la propiedad de nuestros compatriotas. Por eso debemos honrar durante nuestra permanencia en este recinto y en nuestros hogares de manera remota, prestando atención al orador, siguiendo la disputa parlamentaria y honrando el cargo. Gracias, presidente. Y por supuesto que esto lo comparto con quienes integran la comisión, porque con todos hemos hecho un trabajo muy ameno, muy responsable y muy debatido. Gracias.